María Elvira Salazar. Vamos entonces ahora a Venezuela, donde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó ayer al gobierno de Maduro, a pesar del boicot de los representantes por parte de Rusia, China y Bolivia. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también participó en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, algo que no se ve a menudo. Venezuela es una amenaza para el mundo, según denunció el lunes Estados Unidos en la ONU durante una reunión informal del Consejo de Seguridad. El encuentro fue boicoteado por Rusia, China y Bolivia, aliados del gobierno de Nicolás Maduro. El hecho de que el gobierno fuera tan lejos como para lograr que la gente no viniera a una reunión es culpa, y eso es desafortunado. En respuesta, el embajador venezolano calificó la reunión como un acto hostil de Estados Unidos, y Rusia aseguró que discutir la crisis venezolana en el Consejo de Seguridad es inmiscuirse en los asuntos internos del país latinoamericano. Estados Unidos ha desatado una campaña sistemática contra nuestro país, la cual incluye medidas coercitivas, unilaterales e ilegales contra funcionarios gubernamentales y contra nuestra economía nacional, en detrimento de todo el pueblo venezolano. Venezuela enfrenta una severa crisis política, económica y social. Al borde del default, el gobierno se reunió el lunes con sus acreedores sin ofrecer un plan concreto para renegociar y refinanciar la deuda externa, estimada en unos 150 mil millones de dólares. Bueno, por su parte, la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, la que acaban de ver, envió un mensaje de apoyo al pueblo venezolano asegurándole que el gobierno del presidente Trump nunca va a dejar de luchar por ellos y porque la voz del pueblo venezolano sea escuchada. Y que una vida con libertad, dignidad, seguridad y prosperidad sigue siendo posible para los venezolanos. Muy bien por parte de ella. Qué bueno que descubrieron mi canal de YouTube. Les saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo. A ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños.